Aunque hasta ahora, hasta este momento del Estado, solo he conseguido los módulos de ocasión, pero yo tengo confianza en la revolución. Yo pienso que la revolución no sea tan cruel. No lo deje así desamparado. No, yo no creo que sea tan cruel. Y puedo mostrarles donde vivimos tres, que es un cuartico de 5 por 270. Ahí vivimos tres. Nunca, por los poderes populares, nunca se no ha vendido ni una puntilla siquiera. Nunca le han vendido nada. Nunca, nada, nada, nada. Por eso que está mal estado, que se ha caído. Pero yo no tengo. Y se la puedo mostrar a mí. Sí, por favor. ¿Viven aquí, dice usted? Tres. ¿Tres personas con esterón? Tres personas. ¿Mayores o menores de edad? Todos mayores de edad. Todos mayores de edad. Sí. ¿Acá en este cuartico? Aquí en este cuartico. Aquí vivo yo desde el 79 vivo yo aquí. ¿Desde el año 1979? Y en definitiva yo siempre seguí aquí. Señor, ¿no ha recibido usted ninguna ayuda económica o alimenticia por parte del gobierno? Sí, alimenticia, sí. Nos dieron las... 7 libras de arroz creo que fueron. 7 y 4 de frijoles que se han sido regaladas. Ah, buenos días, buenos días señora, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Estamos haciendo algunos reportajes por acá tras el paso del huracán Mati. Usted es la hermana, usted es una de las moradoras de aquí, de este cuartico, ¿no? De la que yo vivo aquí, sí. Ah, le preguntaba a su hermano que si no le habían dado alguna ayuda alimenticia, económica o algo así. Algunos alimentos, ¿no? De los que vengan a la tienda, sí. Sí. ¿Cómo qué cosa? Arroz, frijoles, lata, la sardina, esa que vino ahora para el ciclón. ¿Qué cantidad de sardina por censo, no? Eso es por tarjeta, ¿no? Por libreta, sí. ¿Qué cantidad? Viene controlado. Sí, eso viene controlado, son elementos controlados, pero a ustedes que son tres acá, ¿qué cantidad le dan? ¿Le dan o le venden? ¿Le venden? Sí. Bueno, en realidad me... ¿Para tres personas cuántas laticas? ¿Para tres personas? Tú que fuiste a la tienda, ¿cómo fue el lío? De cinco latas para seis, y de las otras de carne prensada me dieron dos para seis. Entonces dice usted que esta vivienda fuera de nada en derrumbe total, ¿no? Sí. Ustedes fueron afectados cuando el ciclón pasado, cuando el ciclón Sandy. Sí, señor. Hace, sí. Parece un techo porque todas son embatadas, mira aquí mismo, mira. Ahí no hay ni una sola teja entera, mire para abajo. ¿Y a cuánto le vendieron cada teja de esas? A 52.50. 52.50. ¿Y ustedes tenían el dinero en efectivo para pagar esa teja? No lo tenía en ese momento, tuve que conseguirlo como era algo que no era demasiado, ¿no? Porque siempre uno tiene un puerquito y eso, tuve que vender el puerquito para buscar ese dinero. Porque entonces si cogía crédito, a ver cómo lo podría pagar, entonces me cobrarían un interés. ¿Verdad? Entonces me era mejor sacrificarme un poquito más, vender el puerquito y comprarlo. De verdad que yo con el Estado, mira, de tantos años, tantos tiempos, años de vivir yo aquí, no era para yo vivir así en estas condiciones como yo estoy viviendo. Está bien que hay otras personas que están viviendo por lo que yo. ¿Y usted cree que el Estado le dé algo esta vez? Bueno, yo pienso que sí. Yo pienso que el Estado, aunque sea, me dé algo. No un palacio, una casa. No, pero algo más o menos. Que yo pueda resolver, donde yo pueda, ¿cómo es? Ya hacer mi pedacito de vida que me quiera. Usted sabe que la Constitución de la República de Cuba, en el artículo 9, inciso 6, dice, artículo 9, inciso 6, que el gobierno cubano se compromete a dar una vivienda decorosa a cada familia cubana. Es muy importante que ustedes sepan eso. Es muy importante también de que se actualicen en lo que es la Constitución de la República, para que así sepan lo que violan los artículos, ¿no? Lo que ellos mismos crearon que lo violan constantemente. Sistemáticamente la Constitución de la República es violada, porque es como lo estoy diciendo. Esto fue un compromiso. Esto fue un compromiso de parte del gobierno. De hacer una vivienda decorosa a cada familia cubana. Y esto realmente no se entiende. Esto es algo antagónico. Que ustedes viven aquí hace 37 años. Esto realmente es una choza en condiciones desfavorables para la vida. Me imagino que esto por la noche está rodeada de insectos, de ratones, porque está alojado aquí al lado de esto. Y agua cada vez que viene se moja constantemente. Y más ahora. Más ahora, como están en Salteja, esta casa debe estar floja. ¿No temen ustedes a que se derrumbe por la noche y vayan a colapsar bajo todos estos escombros? Mi hijo, yo duermo con miedo aquí. ¿Pero qué voy a hacer? Porque yo no tengo donde irme para vivir. Tengo que seguir viviendo aquí hasta que me den esa ayuda. ¿Y usted se llama, me dijo, cómo usted se llama? Dori Colombier-Guilarde. Dori Colombier-Guilarde. Dori Colombier-Guilarde, vamos a ver qué pasa. ¿cree usted que esta vez les resuelven el problema? Dori Colombier-Girrá Stefanin. Ya ustedes fueron afectados por el ciclón pasado y no se les resolvió el problema. Su problema no ha sido resuelto. ¿Cree usted que esta vez el gobierno cubano resuelva esto, esta situación? Dori Colombier-гуilarde, yo pienso que sí. De esto, yo pienso que sí. Dori Colombier-Girrá Stefanin, yo pienso que sí. Yo pienso que no para mí, no que todo wasted. ¿Uno tiene fe por la revolución? No, yo tengo esa fe. Dori natomiast, cuando se predican las cosas, muchas cosas no se cumplen. y eso mismo que usted dice de la vivienda de Coroza, yo creo que eso no se está cumpliendo. Sí, ese es el artículo 9, inciso C de la Constitución de la República. Yo creo que eso no se está cumpliendo, porque según este caso hay algunos casos más por ahí. Entonces a usted le han mentido. Yo pienso que de esa forma, vaya, no me atrevería a decir que me han mentido porque no lo han divulgado, fíjese. De eso yo me entero, porque usted lo dice, eso no se divulga ni se dice así. O sea que la Constitución de la República, usted tiene, ¿qué edad usted tiene? 63 años. Usted tiene 63 años. Usted pasó el servicio militar, ¿no? Sí. Y a usted en el servicio militar no le instruye para que sepan de la Constitución, para que sepan sus legalidades y sus derechos como ciudadano cubano. Yo pasé del servicio en 1973 y cuando aquello único que se nos inculcaba o se nos enseñaba era a manejar las armas. Y se daban entonces las clases políticas. Pero eso es cuestión de política, no cosas organizativas así. Gracias.